Y como lo hacemos semana a semana en contacto con todos ustedes y compartiendo este gran desafío que significa la gran jornada deportiva internacional el mundial de fútbol 2014 en Brasil y nosotros queremos sumarnos para compartir con todos ustedes la expectativa y vivir lo máximo que nos va a brindar nuestra selección argentina por supuesto tenemos el bolo oficial de Brasil 2014 ustedes pueden acceder a través del SMS o correos electrónicos o simplemente ingresando a nuestra página web y así se anotan y por supuesto en los programas sucesivos vamos a ir compartiendo toda esta expectativa que significa vivir el mundial junto a todos ustedes y este domingo por supuesto con lo que significa el debut de la Argentina y festejando el Día del Padre vamos a compartir esperamos ya tu contacto a través del SMS o como te dije por correo electrónico lo que sí te vamos a pedir, los tres últimos números del DNI si es posible tu nombre completo y lo que quieras expresarnos de lo que estás viviendo en cada uno de nuestros programas por supuesto compartiendo en este caso la expectativa del inicio del mundial 2014 pero hay un tema muy importante que hace a la posibilidad de poner en marcha los acueductos de riego en el norte de la provincia de los ríos dos millones de hectáreas que se incorporarían con todas las expectativas de altos niveles de producción lo que significa los beneficios que trae el riego tomando aguas del Mandillo Bí, también aguas del río Paraná con toda una gran obra de ingeniería etapas que se cumplieron en China etapas que también fueron correspondidas por la visita de técnicos chinos aquí en nuestra provincia de Entre Ríos pero las tratativas siguen adelante y el marco jurídico y el marco apropiado en lo profesional va avanzando esta gran obra ahí está la posibilidad del testimonio de los empresarios chinos que representan a esta empresa estatal de la República Popular de China que le está dando el apoyo necesario a esta gran obra